Música Oh, saludos señoras y señores No me había percatado de su excelentísima presencia En el tutorial de esta semana veremos unos nuevos acordes que... ¡Ya limpia esa guitarra, puerco! Está bien, está bien Uno de los primeros motivos de que esta guitarra esté bien puerca Es que Mateo se la pasa agarrando esta guitarra para practicar Está traumado con sacarle un sonido metalero a esta guitarra Otro de los motivos también es que Magaffey se la pasa agarrando esta guitarra para dar sus clases Ni Magaffey ni Mateo se han dado a la tarea de limpiar esta chulada de guitarra que es mía Sí, tiene bastantes meses que no se le cambian las cuerdas ni se le hace un servicio Pero el hecho de que los trastes estén sucios y las cuerdas ya estén viejas Hace que esta guitarra no brille como debería ser Es por eso que en este tutorial les voy a enseñar a limpiar su guitarra para que quede como nueva De hecho creo que voy a comenzar a esconder esta Fender Telecaster para que no me la estén robando tanto Acompáñenme a limpiar esta guitarra señoras y señores ¡Vamos! Bien, lo primero que vamos a necesitar es crema para humectar la piel En este caso yo escogí la crema Lubriderm, pero ustedes pueden escoger la crema que ustedes quieran Pinzas para cortar alambre Obviamente nuestro paquete de cuerdas nuevas En este caso yo escogí estas de calibre 1046 Al escoger calibres gruesos de cuerdas vamos a tener un sustain mucho mejor que con calibres Más delgados Eso para que lo tengan en cuenta Un cepillo de dientes que ya no usen En este caso yo agarré el cepillo de dientes de mate Vamos a necesitar dos trapos Un encordador para que este proceso sea mucho más rápido Este lo pueden encontrar en cualquier tienda de música que tengan al alcance Y por último un afinador y un cable Lo primero que vamos a hacer es aflojar las cuerdas poco a poco Esto para cuidar la tensión que están ejerciendo las cuerdas sobre el brazo Y se vaya liberando poco a poco Con esto cuidaremos la curvatura del brazo Después de haber aflojado todas las cuerdas Tienen que cortarlas con las pinzas y tirarlas Tengan cuidado con los filos de la cuerda Ya que se pueden cortar Ya que nuestra guitarra está sin cuerdas Echaremos la crema solamente en el brazo de la guitarra Y dejaremos reposar por alrededor de 10-15 minutos Esto va a hacer que la madera se humecte Unos momentos después Vamos a quitar la crema Lubriderm Con uno de los trapos Y así retirar la mugre del brazo más fácilmente Con el otro trapo limpiaremos el cuerpo Esto también se puede hacer con un poco de cera para carros Pero solo un poco Esto es opcional Basta con que el trapo esté un poco húmedo y ya Con el cepillo de dientes vamos a limpiar esta zona Cepillemos No nos vamos a meter con el ajuste del alma O como calibrarla Porque esta guitarra está bien Solo necesita limpieza Ya después haremos un tutorial de como calibrar la guitarra Pero por lo mientras solamente haremos la limpieza Después de haber limpiado la guitarra Es momento de ponerle las cuerdas Y apretarlas poco a poco Sin llegar a afinarla Esto para comenzar la tensión poco a poco en el brazo Y ahora sí Comencemos a afinar poco a poco Obviamente la guitarra se va a estar desafinando Así que haremos un proceso llamado templado Esto se hace para que poco a poco las cuerdas se acomoden a la tensión que queremos Haremos este proceso hasta que la afinación se mantenga lo más estable posible Y listo Vean que bonita quedó Y bien señoras y señores Es así como dejamos como nueva y completamente limpia una guitarra Usando material que nos encontramos en casa Y ustedes se preguntarán ¿Habrá algún cambio en el sonido? Y para saber si el sonido cambió He grabado un par de acordes La primera versión que van a escuchar es antes de que cambiáramos las cuerdas Y limpiáramos la guitarra Y la segunda versión que van a escuchar es con las cuerdas nuevas Y la guitarra completa y totalmente limpia Escuchemos La primera versión ¿Pudieron escuchar el cambio en el sonido? Déjenlo aquí abajo en los comentarios señoras y señores Para mí es obvio que el sonido de los acordes en la segunda versión suena mucho más brilloso Y antes de terminar este video déjenme darles un par de consejos para que sus cuerdas duren más Cuando terminen de tocar siempre limpien la guitarra con un trapo Pueden comprarse uno de estos productos que limpian las cuerdas Este producto que tengo aquí es un Dunlop String Cleaner Este les va a servir bastante El sudor de las manos hace que las cuerdas se vayan desgastando mucho más rápido de lo que ustedes creen Así es que si ustedes son de manos sudosas ya saben que es lo que tienen que hacer Limpien su guitarra siempre después de tocar Recuerden que en este tutorial nada más limpiamos la guitarra y no nos metimos con ajustes de absolutamente nada Pero con este video es más que suficiente para que ustedes tengan la guitarra siempre sonando muy bonito y clarito Bien señoras y señores esto ha sido todo por el tutorial de hoy Nos vemos la siguiente semana ahora sí con la guitarra limpia en el nuevo tutorial Que estén muy bien Gracias por ver el video